Puerto Rico aquí siempre me dormía mamita con su canción y hoy le doy mi corazón a esta tierra tuya y mía Esta es mi patria también mi santo suelo natal y Dios me libre a hablar de mi bella morinquén Si yo cometí el deseo de largarme a mi baño que me perdone el señor el disparate que hice que yo tan solo lo hice por seguir a un viejo amor muero amando a mi tierra ruta de aquí no me pienso ir aunque tenga que morir comiendo marangayuba yo vivo con mi maruca feliz en la serranía y con tanta polonía para en esta alimentarme yo no tengo por qué alejarme de esta tierra tuya y mía compadre Germán de mi tierra tuya y mía A Nueva York le agradezco a Nueva York le agradezco haberme pulido un poco y no hacer cosas de loco y de probador o grotesco sin embargo yo le ofrezco en mi palabra de honor no volver al exterior para volverme un añico y dejar a Puerto Rico conseguir a un viejo amor voy a compadre Luis conseguir a un viejo amor ¡Oye!